Buenas noches, ¿Cómo están? Aquí transmitiendo este miércoles diecinueve de diciembre, inician las posadas en toda la ciudad de México, yo vengo de una, y la negra también, ven aquí negrita, a saludar, tengo aquí a Anastasia y a Tomasa, pendientes de que en qué momento se estalla la 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 piñata, espero que estén pasándola muy bien, por eso empezamos hoy un poquito más tarde que de costumbre, pero bueno, gracias a Paco Suárez, a Der Ham, a quienes están sintonizando y quienes están conectando, a Mario Tejada, gracias a Silvia Lira León desde Querétaro, que siempre está aquí presente, por cierto, Silvia, hermosísimos tus poemas y tus prosas, tus escritos en prosa, a Lilia Rosas, que no no nos habíamos visto por aquí, a Paco Suárez, a Susi Rodríguez, hay entre quienes nos siguen y quienes están participando, gente que también escribe y que también en algún momento nos va a compartir su literatura, y también sus opiniones, Gerardo Robles desde Guadalajara, muchas gracias, Rocío Albarrán, desde mi tierra, desde Mérida, espero poder al menos la noche buena estar ahí, José Manuel Fuentes García, amigo, muchas gracias, felices fiestas también para ti, Antonio Estrella, a Giovanni Pajarito, Giovanni, muchas gracias, a Eliseo, mientras se están sumando más, tomo un poquito de café, no tiene ponche, el ponche ya me lo bebí poquito antes de estar con ustedes, Cres Chávez, muchas gracias. Estoy haciendo silencio porque en estos momentos, en cualquier momento, en cualquiera de estos momentos, como si fuera, no sé, diputada de la oposición, puede aparecer Anastasia y tomarnos la tribuna o por lo menos tomarnos el micrófono, pero ahorita está muy tranquila, está feliz porque ya se redujeron, bueno, más bien, se corrigió el recorte del presupuesto a las universidades, que fue, digamos, la gran nota del día de ayer, que hoy la confirma Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera, y que también generó reacciones positivas por parte de los rectores, por lo menos el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el rector de, o el director general del Politécnico Nacional, anunciaron que devolverán los excedentes de sus salarios, o sea, los excedentes para que tengan un tope salarial de ciento ocho mil pesos. Aquí leo la nota del día de hoy, el secretario general de la ANUYES, Jaime Valls, el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director general del IPN, o del Politécnico Nacional, las tres, las dos grandes instituciones de educación superior públicas en el país, anunciaron que devolverán a la federación el excedente de sus salarios, y reconocieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya rectificado para no reducir los recursos del dos mil diecinueve a las universidades públicas. Dice, en una reunión con los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, Enrique Graue, y Mario Alberto Rodríguez Casas, el del Politécnico, anunciaron que se sumarán a las políticas de austeridad, y a partir de la primera quincena de enero, devolverán a la federación el excedente de sus salarios de ciento ocho mil pesos. Yo, en lo personal, estoy citando al rector de la UNAM, Enrique Graue, y coincidiendo con esa decisión de austeridad ejemplar que ha marcado el presidente, en la misma cantidad que el señor presidente ha regresado a la tesorería, el monto de su salario, el rector de la UNAM, a partir de la primera quincena de enero, hará exactamente lo propio, mi compromiso está, por supuesto, en la defensa de los salarios de los universitarios, pero una muestra de que tiene que ser así, que tenemos que tener una mayor austeridad, lo hará con lo correspondiente de mi salario como rector, dijo Graue, y a su vez, Mario Alberto Rodríguez, el de Mario Alberto Rodríguez Casas, el del poli, dijo el compromiso, como yo lo he dicho públicamente, sumarme a este hecho que hizo el presidente de la república, y que también, como mencionó el rector Graue, en la primera quincena del mes de enero, el politécnico, su director, estará entregando la diferencia correspondiente al sueldo establecido. Bueno, les les hablan ministros de la corte, si los rectores de estas casas de estudio, que además, pues son también entidades autónomas al poder presidencial, y por supuesto, al gobierno, están tomando esta decisión, creo que es un mensaje muy claro a los ministros de la Suprema Corte. Voy a tomar un unos segunditos para mandarle saludos a quienes nos están también comentando, Almadriana Meléndrez Ocampo dice, transparencia y auditorías para las universidades, lo que el día de ayer se volvió un trending topic en las redes. Esto es cierto, lo, la austeridad no debe omitir la necesidad de auditorías. Me dice Leticia Parra Genaro, y ya es un hecho que no seguirá la construcción del aeropuerto de Texcoco, ya es un hecho, ahorita vamos a hablar del tema de los bonos, que es la nota, pues, positiva para el país, más que para el gobierno, para la Secretaría de Hacienda, para el país, el hecho de, según el informe o el reporte que hoy dio la Secretaría de Hacienda, los tenedores de los bonos externos que financiaban el nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, aceptaron la oferta de recompra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta oferta que se dio a conocer oficialmente hasta el dos de diciembre. Muchas gracias a Secundino Ramírez que nos ve desde Irapuato. Benjamín Mad nos manda un saludo a todos y a todas y también a ti, Anastasia. Ven, chiquita. Venga aquí a saludar, que la está esperando su público, siempre me preguntan por por ella en las calles también, Isabel Barreiro dice, sin olvidar que algunas universidades están involucradas en la estafa maestra, por supuesto, las irregularidades, las corrupciones, las triangulaciones de fondos de las universidades públicas, sobre todo de algunas estatales, no tiene por qué generalizarse el el descuento ni la austeridad en el resto de las universidades del país. Me dice, hay muchos abuestros en las universidades, ¿dónde para tanto dinero? Alejandra Martínez, Transparencia en Universidades. Aslak Rodríguez que nos está sintonizando desde Sonora, muchas gracias. Me dice que si podría opinar de los bloqueos aquí en Cuernavaca por parte de los empleados sindicalizados de la UAM. No tengo los datos o los detalles de los bloqueos, pero lo que sí está ocurriendo en varias partes del país son medidas extremas de presión porque hay pues muchos que están perdiendo plazas que se están están siendo corridos por los gobiernos entrantes y creo que eso también es uno de los grandes desafíos para los gobiernos entrantes. Anabel López me dice, gracias, a Mónica Arbizu, Ixla Power, desde Atizapán, Estados de México, que si hay aviadores en la UNAM, por supuesto, como en muchas instancias públicas del país, por unos aviadores y por unos corruptos, no tienen que pagar todas las universidades, todos los que estudian o dan clases en las universidades públicas del país. Lo que hay que defender es la noción de autonomía y de solvencia universitaria. Me dice otra vez lo que está pasando en Cuernavaca, lo que está sucediendo en Cuernavaca es la protesta por las plazas y por las personas. Aquí estoy buscando exactamente la información más reciente. Dice, trabajadores de la UAM, que desde hace mediodía, realizan una protesta en la caseta de la autopista México-Cuernavaca en Tlalpan y mantienen levantadas las agujas de paso. Exigen la liquidación de pagos atrasados, que también están involucrando, en este caso, al exgobernador Graco Ramírez. Aquí hay otra información, dice, ante la indiferencia del gobierno federal, trabajadores administrativos de la UAM bloquearon los accesos a Cuernavaca por el norte, sur y oriente. Se les deben catorcenas atrasadas y prestaciones de ley. Mientras que la CEP de la cuarta transformación no resuelve nada, dice este comunicado. Y también hay otro comunicado de representantes del sindicato de trabajadores de la UAM, que fue emitido el día de hoy. Aquí les leo la parte sustancial. Dice, con motivo de la grave y delicada situación en que nos encontramos como trabajadores universitarios por la falta de pagos de sueldos y prestaciones, la presentación de las comisiones revisoras que año con año se realiza, derivada del emplazamiento a huelga por revisión contractual de la ley en la materia, nos permite tramitar, que nos permite tramitar la misma no ha sido posible llevarla a cabo, híjole, deberían tener a buenos redactores de sus comunicados. Debido a que el doctor Gustavo Urquiza, rector de nuestra máxima casa de estudios, se encuentra gestionando y resolviendo ante diversas instancias de gobierno estatal y federal, los recursos que solucionen esta penosa problemática. En fin, hay un problema de falta de recursos, de falta de pagos. Y así es, Graco Ramírez, en esta guerra que sostuvo con el rector de la UAM, pues a final de cuentas afectó a la comunidad universitaria, a los trabajadores y, por supuesto, al estado de Morelos. No es posible que las universidades públicas tengan que ser rehenes de los pleitos políticos de, pues de los gobernadores con las instancias estatales. Vamos ahorita al tema de los bonos del aeropuerto. En la tarde de hoy hubo un comunicado de la Secretaría de Hacienda que prácticamente modifica lo que se vea venido diciendo en días pasados, en donde decían que no había certeza de que los tenedores de los bonos aceptaran la oferta de recompra. En fin, lo que informa la Secretaría de Hacienda es un avance. No es todavía la recompra completa. El comunicado de la Secretaría de Hacienda señala que la oferta de compra de bonos del aeropuerto de Texcoco y la solicitud de consentimiento anunciadas el 11 de diciembre recibió un apoyo abrumador, así dice el comunicado, por parte de los inversionistas. La oferta ha recibido un apoyo abrumador de los tenedores de bonos Mezcat. El Mezcat recibió ofertas y el consentimiento de una subast sustancial mayoría de los tenedores de las notas del monto principal de cada una de las series. Recuerden que ya habíamos platicado que eran cuatro series que sumaban seis mil millones de dólares. El 11 de diciembre al anunciar modificaciones a la oferta de compra de bonos del aeropuerto de Texcoco tras el fracaso de la primera propuesta que fue la la del dos de diciembre. Hacienda dijo que el plazo para que los inversionistas tomaran una decisión era este miércoles a las cinco de la tarde hora de Nueva York. Y ya lo único que se supo es que hubo una abrumadora aceptación. Según la oferta, el Mezcat, o sea, el fideicomiso, que tenían su bolsa o tienen su en su panza, como le llaman los inversionistas, cien mil millones de dólares, ofreció un dólar por cada dólar invertido, más los intereses que generaron y una prima de diez dólares por cada mil dólares en bonos que vendan se aceptan nuevas condiciones. El gobierno no dio detalles acerca de las condiciones en las que se llegó el acuerdo ni los montos que se deberán pagar. Hacienda agradeció la cooperación de los inversionistas internacionales para asegurar el resultado exitoso de esa transacción y afirmó que deseaba continuar con una relación constructiva y transparente. Es una noticia importante y positiva porque estas dudas que hay sobre si van a continuar o no la construcción de Texcoco, si van a demandar estos inversionistas, si vamos a caer en los fondos buitres y todas estas especulaciones que se han dado a partir de el primero de diciembre en relación con el nuevo aeropuerto se atajan de alguna manera con este anuncio de Hacienda. Me dice Juan Flores Rivera, por lo visto cada dependencia de gobierno, ya no alcancé a leer todo el comentario. ¿Cómo quedan los fondos de las Afores que tomaron para la construcción del aeropuerto? Es buena pregunta, estos fondos no tienen que ver con este fideicomiso, los de las Afores, tienen que ver con las inversiones en las fibras. Yo creo que ahí la Secretaría de Hacienda tendrá que también indicar y sobre todo las Afores que usaron los fondos de inversiones, no todos, pero una buena cantidad, alrededor de 30 mil millones de pesos, de las Afores, pues, de los que invirtieron en las cuatro Afores que participaron entre ellas, por cierto, la de Banorte. Me dice, la salida de Cloutier del pan, esto pues ya es de Rebeca Cloutier, la hermana de Tatiana Cloutier, que hoy dijo que ya no tiene remedio el pan y se fue de este partido. Lo importante, lo simbólico de este asunto es que Rebeca, como Tatiana, son hijas de un ex candidato presidencial panista, de Manuel Cloutier, que murió en condiciones muy sospechosas después del fraude del ochenta y ocho y de negarse a aceptar la victoria de Carlos Salinas de Gortari. Me preguntan que si la hermana de Tatiana se irá a Morena, me pregunta Grala, no lo sé, yo creo que si la propia Tatiana no es parte de Morena, es decir, no está afiliada, difícilmente Rebeca lo sería. Además, pues, no puedo evitar comentar este especie de dime y direte que hubo el día de hoy entre la dirigente nacional de Morena, Yeicol, y Tatiana, por el tema de la Guardia Nacional. El tema de la Guardia Nacional creo que hay que abordarlo con mucha cautela, con mucha mesura, y no decidir de manera presurosa que sólo hay una ruta o sólo hay un modelo posible. Es importante lo que dijo Tatiana Cloutier, hay que ver hasta dónde la plena militarización de la Guardia Nacional, es un asunto necesario, o es la respuesta a un chantaje del general secretario de la defensa. En todas las hipótesis posibles, lo que sí es cierto es que la seguridad del país es una prioridad y no puede dejarse en manos de improvisados, porque ya vimos que la violencia, sobre todo en entidades como Guanajuato, como Jalisco, como Tamaulipas, como Guerrero, está desatada. En fin, no me extiendo más, muchas gracias, están aquí, ven, negrita, yo quiero que vengan a despedirse por lo menos de ustedes, pero parece que no, no les interesa, hoy no les interesa aparecer, están muy contentas con lo que ha ido sucediendo en su cuarta transformación. Aquí estoy viendo, me dice, por favor, Genaro, ayúdanos a hacer de pública la desaparición del maestro Horacio Meléndez. Es una noticia que no tenía yo idea, y Juan Flores nos da, nos envía una despedida, pero bueno, ya que ellas no llegan a nosotros, vamos nosotros a saludar a la negra Tomasita, que está aquí observándonos desde su pedestal, no se mueve de aquí porque es un sitio calientito. Negrita, saluda a todos, que te están mandando besos y saludos. Esta es la negrita Tomasa, que se está preparando para descansar. Buenas noches, muchas gracias, nos vemos mañana.